y como están amigos de facebook el día de hoy los voy a invitar hay que hacer conciencia el día 5 de junio fue el día mundial del medio ambiente y en donde pues obviamente en radio núcleo y en los 40 hace como 34 años hemos estado haciendo año con año este haciendo un homenaje a este día del 5 de junio el día mundial del medio ambiente pues un concurso de arte reciclado en donde pues los participantes reutilizan o reciclan pet cartón vidrio plástico este todo lo que sea reciclable y hacen cosas sustentables y la verdad y es que este año han participado cosas increíbles como por ejemplo cosas hechas a base de llantas para decorar el hogar también hay un centro creativo para para los peques en fin hay un hay un montón de cosas increíbles que los participantes han hecho este año y se los quiero mostrar esta exhibición va a estar disponible solamente hasta el día domingo ya que el día lunes por la tarde se entregarán los premios que si no mal recuerdo es un viaje a huatulco así que pues bueno yo los invito a que sigan viendo este vídeo y les voy a mostrar un recorrido un poco de las cosas que tienen que tenemos en exhibición en plaza galerías tapachula está cerca de cinépolis a un costado de cinépolis adentro de la plaza para que chequen ustedes y seguramente alguna idea van a tener para poder reutilizar esa llanta que tienen en el patio esos botes de basura por ejemplo esos botes perdón de plástico en lugar de tirarlos los pueden reutilizar y hacer cosas sustentables y al mismo tiempo cuidar a nuestro a nuestro planeta que la verdad vale muchísimo la pena así que chequen este vídeo un detalle de lo que tenemos en exhibición y espero que se den una vuelta este fin de semana para que vayan con la familia con los peques por ejemplo para que creen crean conciencia de lo que podemos utilizar de las cosas que para unos es basura para otros es una gran oportunidad de hacer cosas sustentables así que saludos y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!